Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo otro ejercicio de conservación del momento angular, algo más complicado que el anterior. Aquí tenemos un aro circular de madera de masa 2M, radio R, que descansa sobre una superficie horizontal lisa. Contra este aro se dispara a velocidad V un proyectil de masa M que queda incrustado en el aro. Pues quedaría incrustado pues en este punto. A diferencia del ejercicio anterior, en este caso, el aro no está obligado a mantenerse en su posición y simplemente girar, sino que el aro puede moverse libremente. Entonces, ¿cuál será el efecto de este choque? Pues el efecto de este choque va a ser que el aro con el proyectil incrustado va a girar, pero no sólo va a girar, sino que además va a ir desplazándose. O sea, hay una traslación también del aro, además de una rotación del sistema aro proyectil una vez queda incrustado. Esta es una diferencia muy importante que va a complicar algo más nuestro problema. Las preguntas son, ¿cuál es la velocidad del centro de masas antes y después del choque? B, ¿cuál es el momento angular del sistema antes y después del choque? C, ¿cuál es la velocidad angular con la que gira el sistema después del choque? Y D, ¿cuánta energía cinética se pierde en esta colisión? Pues vamos a empezar ahora mismo con el apartado a. Entonces, ¿cuál es la velocidad del centro de masas antes y después del choque? Pues bien, para empezar calcularemos la velocidad inicial del centro de masas del sistema proyectil aro. Para hacer esto, pues sencillamente la velocidad del centro de masas, aquí me he dejado el símbolo de vector, pero bueno, tenerlo en cuenta, va a ser igual obviamente al momento lineal total partido por la masa total, porque claro, momento lineal es igual a masa por velocidad, pues sencillamente despejado la velocidad del centro de masas. Entonces, ¿cuál es el momento lineal total? Pues va a ser la masa del proyectil por la velocidad del proyectil, que solo es en la dirección x, en la dirección y es cero, más la masa del aro que era 2m por la velocidad del aro, que en principio está en reposo, por lo tanto es cero. Y la masa total es la masa del proyectil más la masa del aro, que es 2m. Esto operando casilla a casilla, pues sencillamente la segunda casilla me queda cero, porque tengo cero y cero, y la otra casilla me queda mv más cero, que es mv partido por 3m, esto me da velocidad partido por 3. Entonces la velocidad del centro de masas es sencillamente la velocidad del proyectil dividido por 3. Precisamente como se conserva la cantidad de movimiento, porque no tenemos fuerzas externas, la velocidad final del centro de masas no va a variar y va a ser la misma antes del choque y después del choque. Por lo tanto, también es, pues, la velocidad del proyectil inicia al partido por 3 en el eje x. Y ahora vamos a seguir con el apartado b. Bien, vamos a calcular cuál es el momento angular del sistema justo antes y después del choque. Entonces, para ello, en este problema, a diferencia de otros que habíamos resuelto, el aro, después del choque, no sólo va a sufrir una rotación, no sólo también una traslación, porque el aro no está fijado. Así como en otros problemas, teníamos una barra o teníamos un cilindro que sí que estaba obligado a girar en torno a un centro y no había traslación, en este problema, después del impacto, esto es muy importante, por eso lo repito, el aro no sólo puede sufrir una rotación, sino que también una traslación. Entonces, nuestro momento angular no lo vamos a calcular desde el centro del aro, porque no va a haber sólo rotación. Si hubiera un centro de rotación, lo más cómodo sería calcular el momento angular, como ya hicimos en otros casos, pues, con respecto a ese centro de rotación. Pero aquí no es el caso. Aquí vamos a calcular el momento angular respecto el centro de masas del sistema, aro, proyectil. Entonces, el proyectil me lo he trasladado aquí, que va a ser mucho más cómodo de trabajar justo antes, justo antes del impacto, pues puede ser justo antes realmente de chocar contra el aro. Entonces, yo me lo he colocado aquí y voy a establecer un sistema de coordenadas que, por comodidad, lo voy a fijar en el centro del aro. Y voy a calcular primero dónde se encuentra el centro de masas del sistema, bala o proyectil, aro, con respecto a este sistema de coordenadas. Entonces, el centro de masas se va a encontrar, pues, según esta fórmula, pues, masa del aro por centro de masas del aro con respecto al origen que yo he establecido de coordenadas, que es este. Entonces, esto es 0, 0, claro. Y sumándole la masa del proyectil por la distancia del proyectil al centro de, perdón, al origen de coordenadas. Entonces, el centro de masas del proyectil con respecto al origen de coordenadas está a 0, menos r. Por lo tanto, haciendo las debidas operaciones, llego a la conclusión de que el centro de masas de mi sistema está en 0, menos r partido por 3. Y ahora que ya sé dónde se encuentra este centro de masas, voy a calcular el momento angular justo antes del impacto, pues, respecto a este centro de masas que, claro, he dicho que está a r tercios por debajo, entonces estaría por aquí. Luego, por definición, el momento angular, pues, va a ser la distancia, el radiovector de mi bala, pues, producto vectorial por el momento lineal de la bala o proyectil, más el radiovector del centro de masas del aro, por, pues, el momento lineal del aro. En este caso, pues, como el momento lineal del aro, la velocidad inicial del aro es 0, pues todo esto se va. Todo esto es 0, porque la velocidad inicial del aro es 0. En este producto vectorial, pues, por la regla de la mano derecha, o sencillamente porque vemos que con respecto a este punto, nos fijamos, pues, este vector lo que hace es inducir un giro antihorario, pues sabemos que la dirección va a ser positiva y, obviamente, en el eje z, por lo tanto, k positivo. Esto ya lo tenemos que tener muy mecanizado. El producto vectorial este, pues, lo vamos a calcular sencillamente como la distancia perpendicular, pues, al centro de masas. Entonces, la distancia del centro de masas perpendicular al proyectil, pues, es sencillamente dos tercios de r, ya que de aquí a aquí era r tercios. Esto quiere decir que de aquí a aquí hay dos r partido por tres, multiplicado por el momento lineal del proyectil. Entonces, esto me da que el momento angular inicial en módulo, ya que la dirección ya sé que es, pues, hacia afuera, eje z positivo, k positivo, pues, el momento lineal en módulo es dos tercios de la masa del proyectil por velocidad inicial del proyectil. Claro, ¿y cuál es el sistema después del choque? Pues, ya sabemos que en un choque, como no hay momento neto ni fuerzas externas actuando sobre nuestro sistema, pues, el momento angular va a ser el mismo antes y después del choque. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta a la pregunta b. La pregunta c nos dice, ¿cuál es la velocidad angular del sistema disco y proyectil justamente después del impacto? Entonces, aquí he hecho un desarrollo que ya había comentado en el apartado anterior. Esta es la fórmula principal, es decir, el momento neto externo es igual a la variación del momento angular, como aquí es una colisión, en cualquier colisión no tenemos nada externo, ni fuerzas ni torque, pues, entonces, esto es cero, por lo tanto, el momento angular final es el mismo que el inicial y, claro, el inicial, el final, pues, sencillamente va a ser el momento de inercia total del conjunto proyectil y aro por la velocidad angular. Pero, claro, este momento de inercia proyectil aro tiene que estar calculado desde el centro de masas. Entonces, primero vamos a tener la complicación de calcular este momento de inercia. Primeramente, aplicamos este inercia ya que el momento de inercia del aro ya no nos sirve el de las tablas, porque el centro de masas del giro, perdón, el centro de masas del sistema ya no se encuentra en el centro del aro, sino que se encuentra r tercios por debajo. Entonces, por este inercia yo sé que si quiero calcular el momento de inercia del aro con respecto a este nuevo punto, pues, esto va a ser el momento de inercia del aro con respecto al centro de masas, más la masa del aro por la distancia al cuadrado de este nuevo punto con respecto al centro de masas del aro. Entonces, esto es 2m r cuadrado más 2m r tercios al cuadrado. Calculándolo, este va a ser el momento de inercia del aro con respecto al centro de masas del sistema, que como decía, es r tercios por debajo del centro de masas del aro. Entonces, a este momento de inercia, para calcular el total, yo le tengo que añadir, pues, el momento de inercia de la partícula que ha quedado incrustada, esto es, la masa de la partícula por la distancia al cuadrado, obviamente, la distancia al cuadrado con respecto al centro de masas aro partícula. Habíamos dicho que esto era 2r partido 3. Entonces, calculando esto, me da que el momento de inercia total es 8 tercios de la masa por r cuadrado. Luego, como el momento de inercia, perdón, el momento angular final es el mismo que el inicial, pues, yo igualo, pues, este momento de inercia multiplicado por la velocidad angular con mi momento angular que había calculado en el apartado anterior. De aquí, sencillamente, despejo la velocidad angular y sustituyo, ya que este momento de inercia era este de aquí. Y operando, obtengo que la velocidad angular del sistema, una vez ha quedado la bala o proyectil incrustada en el aro, es igual a la velocidad inicial del proyectil partido por 4 veces el radio del aro. Esta es la fórmula final. Finalmente, el problema nos pregunta cuánta energía cinética se pierde en esta colisión. Pues bien, aplicamos la fórmula de energía mecánica final menos energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, como nos pide la energía cinética, sencillamente tendríamos que restar la energía cinética final menos la energía cinética inicial y esto nos daría las pérdidas. Pero yo quería haceros ver, sencillamente, que, claro, como no tenemos variación de energía potencial, pues esto se puede derivar perfectamente de esta misma fórmula. Pero bueno, en todo caso, solo es restar las energías cinéticas. ¿Qué tenemos? Energía cinética final, pues tenemos la energía cinética de rotación del conjunto más la energía cinética de traslación del conjunto, veis como en este problema tenemos rotación y traslación, menos la energía cinética de traslación del proyectil, la energía cinética inicial de traslación del proyectil. Entonces esto, pues sencillamente sustituyo, el momento de inercia total era 8 tercios de MR al cuadrado, la velocidad angular era velocidad partido por 4R. Y voy calculando... Ah, eso sí, me había olvidado de que, bueno, esto lo... esta energía cinética de rotación la podéis ver con esta fórmula o sencillamente también hay otra fórmula que es momento angular al cuadrado partido por dos veces el momento de inercia. Las dos llevan a lo mismo, son fórmulas equivalentes. Entonces, sencillamente voy calculando. También tengo que sustituir la velocidad del centro de masas por la velocidad... con su relación con la velocidad inicial del proyectil. Sabemos que la velocidad del centro de masa será velocidad inicial del proyectil partido 3. Entonces aquí lo he puesto y voy operando hasta sencillamente obtener mi resultado final, que es que la energía perdida, por esto me sale negativo porque es perdida, es un cuarto de la masa del proyectil por velocidad inicial del proyectil al cuadrado. Y aquí concluye nuestro ejercicio. Espero que haya quedado muy claro. Ya al final de este vídeo os aparecerá pues un resumen de todos los pasos a seguir. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier ejercicio que queráis pedirme, podéis comentar en este mismo vídeo o en cualquiera de mis otros vídeos o sencillamente escribirme en Twitter, arroba clasesamida o en mi dirección de correo electrónico que aparece en más información en este mismo canal. Pues espero veros en próximos ejercicios y que vaya muy bien. Gracias por ver el video.